¡Primera! Me voy camino del río para sentarme en la arena Y gozar de la frescura de las mañanas serenas Quiero ver a los pescados brillando al sol mañanero Maldita ante las agallas y oler el viento chayuero Los dorados no es luciente, son los rastros de la aurora En la arena de la playa mi corazón atesora Sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río Escama de plata y oro, plazones del amor mío Me voy camino del río cantando esta chacarera Y llevo dentro de mi pecho todas mis ansias chayueras Quiero ver a las chayueras con la falda en la rodilla Cuando espantan las mojarras, chimpando cerca la orilla Quiero ver a la flor del agua nadando al bagre moreno Y sentirme dentro del agua, a mi dolor esa que no Sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río Escama de plata y oro, plazones del amor mío Gracias por ver el video